El Evangelio de San Mateo 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 ¿Todavía te sientes con odios? ¿Todavía no has podido sacar de tu corazón este o aquel pecado? No te confundas, Jesús nos acaba de decir, hay momentos en que podemos vivir lo pequeño, pero siempre debemos ir tendiendo a lo grande. Lo importante es no quedarse estancado, lo importante es como la semilla que se sembró en tierra vayamos creciendo en nuestro corazón cada día más y más. Algo que nos ayuda mucho en el crecimiento espiritual, ¿quién lo creyera? Son las virtudes humanas. Las virtudes humanas, sí, son aquellas que nos ayudan a ir adelante. Por ejemplo, está la lealtad como virtud humana, la cortesía, el buen trato, la cultura, la sencillez. Son realmente virtudes humanas que ayudan a ir adelante. En el crecimiento en la vida espiritual, que ayudan realmente para que vayamos cada día creciendo en la verdad hasta que nuestra vida se haga como un árbol, se haga como frondoso árbol, que da precisamente amor, sombra y que se va planificando y que se hace un árbol cargado de frutos. Que esta cuaresma pues nos sirva para que vayamos creciendo, óyelo bien, en virtudes humanas, piensa cuáles son las virtudes humanas en las cuales estás todavía un poco, un poco frío. Tal vez te dicen que eres maleducado, maleducada, ahí tienes algo que arreglar en virtudes humanas. Tal vez te falta cultura, no te importan los demás, te presentas de cualquier manera, pues ahí te falta también esa cultura. Eres tal vez desapegado, mentiroso, pues te falta lealtad. Entonces piensa en las virtudes humanas para poder adquirir las virtudes espirituales, las virtudes cristianas, que son aquellas que vemos en grado sumo en Jesucristo el Señor y que iremos aprendiendo en la medida en que nos vamos profundizando en esta hermosa palabra del Señor. Que nos bendiga el Señor hoy y siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.